Indignante. El país más rico en cobre, pero con jubilados que apenas pueden comprar pan. Mientras las AFP celebran utilidades multimillonarias y las multinacionales extranjeras saquean las riquezas de Chile, el 72% de los pensionados vive con menos del salario mínimo. Millones de chilenos trabajaron toda su vida solo para ser humillados por un sistema de pensiones que los condena a la pobreza. Y las AFP, festejando utilidades con retornos del 20%, mientras las jubilaciones no alcanzan ni para los medicamentos básicos. El 10% de los ingresos anuales de Chile provienen del cobre, el metal que debería haber asegurado el bienestar de millones. Sin embargo, mientras las multinacionales extranjeras acumulan fortunas estratosféricas, el 72% de los jubilados chilenos reciben pensiones que no superan el salario mínimo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un país con semejante riqueza natural puede ser testigo del empobrecimiento sistemático de sus mayores? La respuesta es tan devastadora como indignante. Un modelo económico neoliberal implantado durante la dictadura de Pinochet y perpetuado por décadas de complicidad política. Políticos como Ricardo Lagos, Michel Bachelet, Sebastián Piñera y otros lideraron gobiernos que, lejos de desmontar el sistema impuesto, contribuyeron a su consolidación, permitiendo que los recursos naturales y los derechos sociales de los chilenos siguieran al servicio del capital extranjero. El sistema de pensiones chileno, diseñado bajo la dictadura de Pinochet, prometió ser un modelo moderno y eficiente. Fue José Piñera, ministro de Trabajo y Previsión Social, durante ese periodo, quien orquestó este esquema con un propósito claro, privatizar la seguridad social para alimentar las arcas de las corporaciones. Décadas después, el resultado de un sistema que favorece descaradamente a las AFP, mientras condena a millones de trabajadores a pensiones miserables. Más del 50% de los pensionados recibe menos de 250 dólares mensuales, mientras las AFP acumulan utilidades multimillonarias. Empresas como Habitat y Provida han reportado retornos anuales que superan el 20%, pero esos beneficios no llegan a quienes ahorraron toda su vida. ¿La ironía? El 80% de estas entidades están controladas por capitales extranjeros, lo que convierte a los trabajadores chilenos en financistas involuntarios de intereses internacionales. El saqueo estructural de este modelo no se detuvo con el retorno a la democracia. Gobiernos como el de Ricardo Lagos prometieron reformas, pero las medidas implementadas resultaron cosméticas. Lagos defendió la estabilidad económica basada en la continuidad del modelo de AFP, argumentando que cualquier cambio radical podría generar incertidumbre en los mercados. Posteriormente, Michel Bachelet, quien estuvo en dos periodos gubernamentales, promovió el establecimiento del Pilar Solidario, una iniciativa que si bien ayudó a los sectores más vulnerables, dejó intacta la estructura central del sistema. Mientras tanto, Sebastián Piñera, tanto en su primer mandato como en el segundo, profundizó el modelo neoliberal, defendiendo con vehemencia las AFP, incluso frente a las protestas masivas que clamaban por una reforma estructural. El vínculo entre el saqueo del cobre y la crisis de las pensiones no puede ignorarse. Ambos son hijos del mismo esquema, un modelo económico que prioriza las ganancias de las élites a costa del bienestar de la mayoría. Bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se consolidó la entrada de capitales extranjeros en sectores estratégicos como la minería, permitiendo que las multinacionales se adueñaran de la explotación del cobre, el sueldo de Chile. Esta política de apertura indiscriminada a la inversión extranjera, iniciada por Pinochet y continuada por sus sucesores, aseguró que las riquezas del país nunca regresaran a sus verdaderos dueños, los chilenos. Chile enfrenta una verdad dolorosa, el país que alguna vez se enorgulleció de ser el jaguar de América Latina, gracias a su aparente estabilidad económica. Es ahora el epicentro de una crisis social y estructural que evidencia las grietas de un sistema diseñado para beneficiar a las élites mientras despoja a la mayoría. El sistema de pensiones no es solo un fracaso técnico o administrativo, es el reflejo de un modelo económico que prioriza la acumulación de capital sobre los derechos fundamentales de su población. Lo que debía ser una red de protección para los trabajadores que dedicaron toda su juventud y adultez a asegurar una vejez digna, se convirtió en un mero instrumento de explotación, donde las promesas de una jubilación decorosa se desvanecieron en un cruel espejismo. El sistema de AFP es el rostro más visible de un modelo que ha mercantilizado derechos básicos como la educación, la salud y, por supuesto, la seguridad social. En un país donde el 1% más rico concentra el 26% de la riqueza nacional, hablar de meritocracia o esfuerzo personal como justificación de la desigualdad es una burla descarada. Chile se convirtió en un laboratorio neoliberal, pero el experimento fracasó estrepitosamente, dejando un legado de pobreza, desigualdad y desesperanza. Las cifras no mienten. El 72% de los pensionistas viven con menos del salario mínimo, mientras las utilidades de las AFP crecen exponencialmente. Este contraste no es fortuito. Es el resultado intencionado de políticas diseñadas para salvaguardar los intereses de las élites, perpetuando la desigualdad social en un país que, aunque logró crecimiento económico, no consiguió cerrar las profundas brechas sociales. Las críticas al sistema de pensiones no es solo un llamado a la reforma, sino una exigencia de justicia. Pero, ¿cómo es posible? Un país como Chile, que exporta miles de millones de dólares en cobre, no debería permitir que sus mayores vivan con pensiones dignas. La respuesta está en un modelo que prioriza el lucro por encima de las personas, pero esto no sería posible sin la complicidad activa de la clase política, que durante décadas eligió mirar hacia otro lado mientras el pueblo sufría. El actual presidente, Boric, enfrenta un desafío monumental. Llegó al poder con la promesa de cambiar el sistema, pero las primeras señales de su administración han generado dudas sobre su capacidad para enfrentarse al poder económico y político que sostiene a las AFP. Su retórica progresista choca con la realidad de un congreso fragmentado, presiones empresariales y un electorado que exige resultados inmediatos. Boric tiene en sus manos la posibilidad histórica de corregir el rumbo, pero si falla, no solo se sumará a la larga lista de políticos que traicionaron al pueblo, sino que también perpetúa un sistema que condena a millones al sufrimiento. Chile necesita más que reformas superficiales. Necesita una transformación estructural que devuelva la dignidad a su gente, recuperar los recursos naturales, establecer un sistema de pensiones solidario y desmantelar el poder de las AFP. No son solo metas deseables, sino urgencias impostergables. El verdadero problema no es solo el modelo neoliberal, sino una clase política que lo ha sostenido, defendido y perpetuado. Mientras los políticos sigan anteponiendo sus intereses a los del pueblo, Chile seguirá siendo un país rico en recursos, pero pobre en justicia social. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo click en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.